La revolución seguirá adelante. La embestida de Unganía contra los sindicatos no se detiene. Anula y desconoce convenios, reduce sueldos y numerosos dirigentes son encarcelados. El 27 de agosto las dos CGT convocan a un nuevo paro nacional. Decenas de miles de trabajadores y estudiantes se lanzan a las calles de Rosario, desafiando el estado de sitio que prohíbe toda manifestación. En adhesión se producen graves disturbios en Chipoleti y La Plata, ocupación de fábricas en Córdoba y atentados en Santa Fe y Bahía Blanca. Sólo después de una larga lucha, tropas al mando del por entonces coronel Fortunato Galtieri retoman el control de Rosario. Después del cordobazo, Unganía acelera la construcción de la represa hidroeléctrica Chocón-Carros-Colorados, comenzada durante el gobierno de Elía. La propaganda oficial exalta la obra como ícono de la argentina potencia. Obra fundamental para el desarrollo de la Patagonia y para el progreso argentino, ya está en marcha. Los reclamos por las durísimas condiciones de trabajo son ignorados por la patronal y por la dictadura, con la complicidad del sindicato. Se paga menos de lo acordado y se obliga a los trabajadores a comprar sus herramientas. No existen normas de seguridad. En un año de trabajo habían muerto ocho obreros, víctimas de accidentes laborales. Los intentos de organización son reprimidos por la empresa, que no reconoce a los dirigentes elegidos por los trabajadores. Antonio Olat, Armando Olivares y Edgardo Torres, son apresados y crece el conflicto. En febrero de 1970, 3.000 obreros del Chocón declaran la huelga y resisten el asedio de las fuerzas antimotines por más de 20 días. ¡Gracias!